Porque es una catástrofe nacional, porque de Canarias viene una catástrofe para toda España, porque la inmigración ilegal está llegando en masa por una política migratoria, irresponsable y criminal de Pedro Sánchez y además con la complicidad del Partido Popular. No eran 30 menas, no eran 300, son miles y miles de inmigrantes que están no solamente colapsando Canarias, sino que van a exportar, van a redistribuir esa inseguridad por toda España. Lo que exige Vox es muy sencillo, que Canarias no sea, Canarias como Ceuta, no pueden ser la puerta indefensa de entrada en Europa. Nosotros vamos a llevar la voz de millones de españoles hartos de esta situación y preocupados por el futuro de Canarias, por el futuro de Ceuta, por el futuro de toda España. Hay que parar el efecto llamada, con medidas urgentes, rápidas y contundentes.